¡Vuelta! Muy bien, muy bien. ¡Ey! ». Hay una boda, salieron chispas. mira que bien corrao ahí va se pasó por ahí por la esquina todos giraron todos ellos ahí aguantándolo aquí vamos 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 oh vamos 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 ahí por ahí es la buena ah parece que hay menos barrios El tema que tienen es que se están parando ahí. ¡Dale, Jorjito! Pocos, pero algunos... ¡Oh! Si te dejas ir para el sitio, salga. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Espera! ¡Dale! ¡Uf! ¡Para! 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 ¡Vamos, Jorjito! ¡Esa! ¡Esa es la que es! ¡Esa no tiene duda! ¡Si! ¡Llevar la bici así! ¡Esa es la buena, pero ahí! ¡Buena, Bray! ¡Derecha! ¡Más derecha, Bray! ¡Bueno! ¡Bueno, Poloni! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Espera! ¡Bien! ¡Dale, Marcos! ¡Mira, mira! ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Oh! ¡Mi pistola! ¡Duro! Aquí te juegas mucho caído. A ver si es izquierda. Intentando. Mal. Mal. Va, va, va. La cambia poco. ¡Va, Roy! ¡Va! ¡Apreta, Roy! ¡Apreta! ¡Qué buena, Roy! Vamos, Marco, vamos. Va, Rosendo, despacio. Tiene que ir por arriba. ¡Va, Robert, va! ¡Va, mira! No, pero se que bajó. ¿Viste cómo la da Robert? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Nada, porque viene rápido. Suelta. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Cuidado. Si frenas, se te va lleno. La liaste de aquí arriba. ¡Mala! 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 ¡Mira! 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 ¡Para! 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 ¡Cago en la puta! ¡Acabo de bajar perita por aquí! ¡Marités! ¡Pe 10! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! Cuidado Ricardo No puede parar Muy bien Este es Ricardo Este es Ricardo Tirando ahí Por la rampa Buena, buena, buena Cuidado eh Venga, suelta Juana, suelta Ahí está Muy bien, muy bien Juana Qué buena Juana Eh, mira que limpia, ¿ves? Tira para la derecha más Eso Eso ya Cada punta que ha ido más lento que el otro escalar Muy bien Muy bien Uy 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 Buena Manu Uy 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 Tranquila, muy buena Uy 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 Buena, muy buena Buena, buena Buena, bueno, buena Métela para la derecha Uy No, 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 no Lo de abajo No, no, no Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Buena, buena Bueno, buena ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Esto es bueno! ¡Es verdad! ¡Montanero tiene que tener que tirar la mano! ¡Aquí va y se va a ser! ¡Aquí va! ¡Ah! O va a ser! Porque de la tarea. ¡Esto ciudad la rueda. ¡Ah! ¡La rueda! Lo главное. Lo bueno es que yo vi. ¡Oip! Igual es un canal. Un canal de foto. ¡Buenas, Lichola! ¡Buenas! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Está bien! ¡Huepa! ¡Ay! ¡Suelta! ¡Es una liga! ¡Ojo! ¡¿Ca dónde vas, cabrón?! ¿Estás por allí? ¡A la carrera está aquí chulo!